Música Son diversas las situaciones que causan impacto en la comunidad ocañera, vivencias trágicas que son noticia en el informativo TV San Jorge y que traemos para ustedes en El Vestigio. Un niño de 14 años de edad fue asesinado en zona rural del corregimiento San Pablo, esto es del municipio de Teorama. Por algunas circunstancias tuvo que irse a trabajar en el campo, pero sus familiares tuvieron que ir a recoger el cadáver. Esta historia la cuenta Karina Piñérez. Ana del Carmen Ramírez, de extracción campesina y desplazada sentada en Ocaña, dijo que su hijo Carlos Ferney, de 14 años de edad, viajó desde Colinas de la Esperanza hacia El Tarra a trabajar, resultando luego muerto en el sitio conocido como La Muralla, donde hay un puente. A sus familiares en Ocaña les avisaron hacia las 7 de la noche del jueves que el niño había sido asesinado. Por eso Ana del Carmen decidió emprender el recorrido a las 3 de la mañana, hasta el sitio donde llegó y donde le encontró. Su cuerpo estaba empapado, toda la noche le cayó agua porque llovió sin parar en la zona. Gente dice que lo llevaron en un carro, lo mataron y se volvieron a ir después de que le pegaron los tiros en el pecho, sin conocer los motivos por los cuales asesinaron a Carlos Ferney. Otro hecho trágico enlutó a una familia del sector norte del municipio de Ocaña. Un joven de apenas 20 años de edad fue asesinado. Las autoridades dicen que están investigando los motivos para dar con los autores de este crimen, cuya historia nos cuenta Karen Sánchez. En momentos que Wilter Botello Quintero se encontraba en el puente de la sala en el sector norte de Ocaña, esperando transporte público, fue baleado por desconocidos que llegaron en moto y lo atacaron. Según testigos, Botello manipulaba su celular y luego paró un taxi, pero antes de subir llegaron dos personas en moto, quienes le dispararon. En ese momento todo fue confusión y hasta un transeúnte aprovechó para robarse el aparato celular de la víctima. Entre tanto, los familiares de Wilter Botello recibían en el sector de Altos del Norte la noticia. Para el momento yo no sabía nada de que él tuviera ningún problema con nadie. Y la verdad es que llegamos el viernes, salimos de la finca y estábamos aquí en Ocaña. Y la verdad es que no sé, él estaba en la casa y siempre cuando salía, salía con nosotros, ni problemas con nadie, ni problemas con ninguno. Y él siempre salía con nosotros cuando salía. Y la verdad es que sinceramente no sé, sinceramente ha morido como inocentemente. Wilter Botello, de 20 años, salió de su casa solo y se dirigió a la avenida donde fue ubicado por los pistoleros, que cubrían sus rostros con cascos y vestían chaquetas oscuras, dijeron algunos transeúntes. Las autoridades iniciaron con la investigación del caso, mientras que el cuerpo de Wilter Botello Quintero fue sepultado en la tarde del lunes en Ocaña. Olga Yurit Carrascal nos tiene otra historia, no menos trágica. Dos amigos, dos conocidos, quienes por mucho tiempo compartieron, terminaron en una riña, acabaron, uno muerto, otro en la cárcel. Quienes fueron amigos, terminaron sus vidas trágicamente, uno muerto y otro en la cárcel. Hacia las 8 de la noche del martes, un llamado de emergencia daba cuenta de una riña en el barrio San Antonio, donde Orielso Coronel Angarita, de 28 años, y Víctor Alfonso Barbosa, se trenzaron en una riña a cuchillo, en la que Coronel Angarita llevó la peor parte. Frente a la iglesia del sector, quienes tuvieron una amistad cercana, resultaron peleando y con arma blanca en mano. El primero en resultar herido fue Víctor Alfonso Barbosa, con una herida en el abdomen. Al verse en esa condición, ripostó con más violencia contra su contendor, al que le propinó 18 puñaladas. Al sitio llegó la policía, encontrando a Orielso Coronel, aún con signos vitales, por lo que lo trasladaron al hospital, pero infortunadamente murió. Entre tanto, otras unidades emprendieron la búsqueda del agresor, quien estaba plenamente identificado, pues departía constantemente con su víctima. Con indicaciones de la comunidad, se logró hallar detrás de su casa en un solar donde estaba convalesciente por la herida. Así, fue llevado en medio de fuertes medidas de seguridad y protección al hospital, hasta donde llegó un fiscal para empezar el proceso por homicidio quedando capturado. Víctor Alfonso Barbosa fue cobijado con medida de aseguramiento y una vez se ha dado de alta del hospital, pasará al centro carcelario de Ocaña. Entre tanto, familiares de Orielso Coronel Angarita reclamaron su cadáver en la morgue de medicina legal. Los accidentes de tránsito siguen dejando personas afectadas, pero otras con consecuencias fatales. Una mujer de 64 años de edad resultó con serias lesiones al ser atropellada por un motociclista, pero también otro motociclista atropelló a un septuagenario. Este perdió la vida en el hospital Emiro Quintero Cañizares. En estado delicado quedó Marlene Navarro, de 64 años de edad, tras ser atropellada por un motorizado en el semáforo de las Llanadas, donde, según algunos testigos, Oscar Penagos Quintero, de 25 años de edad, quien conducía la moto se pasó el semáforo en rojo causando el accidente. Leonardo Torrado, socorrista y quien conducía la ambulancia de Ambumet, le prestó los primeros auxilios detectando serias lesiones en sus extremidades inferiores y trauma en la cabeza. El incidente causó conmoción en la comunidad del sector y en algunos familiares de la víctima que llegaron al sitio donde su allegada era atendida por los socorristas. Luego fue conducida a la sección de urgencias del hospital Emiro Quintero Cañizares, donde fue intervenida por el personal médico. Oscar Penagos Quintero, conductor de la moto, no sufrió lesiones de gravedad. La moto fue conducida a los patios, quedando a órdenes de la Fiscalía. En un accidente de tránsito registrado en el sector de La Gloria, falleció el señor Pedro Antonio Pérez Gallardo, de aproximadamente 78 años de edad. Este hombre vivía en el barrio El Carme, se dedicaba a la venta de helados. El hecho se registró hacia las 11 y 30 de la mañana. El anciano fue trasladado hacia la sección de urgencias del hospital Emiro Quintero Cañizares, en la ambulancia de bomberos. Los galenos de turno hicieron todo lo posible para salvarle la vida, pero finalmente hacia las 3 y 30 de la tarde murió, tras sufrir un infarto. Comunidad de un sector del barrio Marabelito está pidiendo a las autoridades que se le ponga freno a un grupo de jóvenes que tiene como objetivo sus casas. Las lluvias de piedra están acabando con techos, con vidrios y con otras pertenencias de estas personas que reclaman tranquilidad. Un grupo de jóvenes tiene molestos a los habitantes del barrio Nueva España, quienes han tenido que llamar a la policía para que controle el sector. Pero los menores que hacen parte del grupo señalan a una de las familias como los responsables de llamar a la autoridad. Esto porque uno de los jóvenes se trenzó en una discusión contra un mayor de edad quien acudió a la policía para que mediara en la situación. Se fue y se trajo una hermana, y se trajo un primo, y se trajo una sobrina y eso, y nos agarraron la casa piedra. Y al agarrar la casa piedra, pues mi esposo salió, entonces ayer cuando las niñas también salieron y se cogieron y agarraron la piedra, y a lo que agarraron la piedra, pues me golpearon la niña pequeña que tiene 11 años, una que tiene 14 años y la que tiene 24 años. Y a mí pues siempre con una cuchilla me tiraron acá, pero no fue profundo. La presencia de una patrulla en el sector desató la ira de la madre de uno de ellos, quien además llegó a reclamar airadamente acompañada de otras personas, quienes arremetieron a piedra contra la casa. Pero los pandilleros fueron más allá y causaron lesiones a tres mujeres, una de 24 años y dos menores de 14 y 11 años de edad, quienes resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo y algunas heridas producidas con arma blanca. Hasta los policiales que llegaron al sector fueron atacados por los desadaptados. En el procedimiento, una mujer madre de los agresores fue capturada y denunciada penalmente. Historias que causaron conmoción en la comunidad, que tienen familias enlutadas. Estos son los recuentos que hacemos aquí en El Vestigio. Gracias por haber estado con nosotros, los esperamos la próxima semana. Gracias por ver el video.